Un corte a las 6 es un problema Después no se puede banquear, después no se puede hacer nada En la distancia, en la distancia Ahí Ahí Tranquilo, tranquilo Aguanta Bajaja Alejandro Un hidrato para abajo Bajaja Una media un hilo a la boquina ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Uni y dos! Juegos en los hilos ¡A la boquina! ¡Sigue, con la mano! Juan, Juan, que quede en 30 segundos pídele que lo haga láctico, que tire golpe bastante, en los últimos 30 segundos, que mete un rallying de golpe. Vamos con todo láctico, ahora láctico, ahora pantera, vamos. A todo ritmo, ahí síguelo, síguelo. Síguelo, síguelo ahí. Síguelo, 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 síguelo.